¡Gracias! 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 ¿Los amigos? ¿Por qué los amigos? ¿Qué es lo que más disfrutan haciendo los niños de aquí? Es lo que más les gusta ellos Ahora, ¿en qué ayuda en la colonia racional a los niños? El organizar esta colonia vacacional este año ha tenido una particularidad. La verdad es que nos hemos unido todas las entidades que hemos podido. El GAC municipal Girón, la cooperativa, está la administración de la Casa de los Tratados y otras entidades de Girón que han puesto un granito de arena para que este evento se dé. ¡Gracias! Para que haya un buen desenvolvimiento y que ustedes niñas sean el futuro próspero para los próximos años, cuando ustedes ya tengan una formación completa para que tengan un recuerdo. Como decía la amiga de la cooperativa, quizá ustedes podrían estar desordenadamente en sus casas, en las calles, inclusive con peligro, ¿no es cierto? De que de pronto Dios no permita un carrito, viene por ahí y nos golpea, pero hemos estado en equipo, nos hemos hermanado acá. ¡No pierdo, no valen las calles! Que digo, no cumpleaños aquí, pero podemos establecerse. ¡Gracias! Gracias por ver el video.